Música Ese que me dio la mano, que su amistad me brindó Con cariño como hermano y que mis faltas ignoró Nelson justo a los cincuenta en septiembre te nos fuiste Esto ha sido una tormenta que nos ha dejado tristes No creo que en esta vida haya un amigo como tú Con un alma tan querida, tan llena de gratitud Tan noble y caritativa, esa fue tu gran virtud Nelson en tu pesebrera, tus caballos ahí quedaron Muy tristes en largas, pirabriosos por ti relincharon Tus amigos te extrañamos, tu familia, tu mamá Tus hijos y tus hermanos, y en tu bello sabana Tus mujeres, tus paisanos, no paramos de llorar Nelson no voy a olvidarte, te llevo en mi corazón Y siempre voy a cantarte aquella linda canción Que le hicimos a tu suelo, a tu hermoso samaná Yo sé que allá desde el cielo, siempre la vas a escuchar Y tu imagen en el pueblo muy latente va a quedar Nelson no voy a olvidarte, te llevo en mi corazón Y siempre voy a cantarte aquella linda canción Que le hicimos a tu suelo, a tu hermoso samaná Yo sé que allá desde el cielo, siempre la vas a escuchar Y tu imagen en el pueblo muy latente va a quedar